Chitas de Quilicura en Chile, Diana de Diana Marcela Díaz de Cardenal Espatín Club del Atlántico cuando está saliendo la niña de Ibagué, Juana María Ruiz. Mañanés no vino, Valentina Mañanés no vino. Usted está corriendo la 2.50 solita. Ese es Valentina Mañanés, usted es de Chile. Y las que estuvieron en 21 fueron eliminadas en prejuvenil. Ah, bueno, entonces no he dicho nada, señor. Listo, está partiendo ahora Valeria Rodríguez de Páez en la meta. Alexa Angelina Simanca en contrameta de Confamiliar de Bolívar. Está pasando primero la niña de Páez, lo viene haciendo Valeria Rodríguez que va a colocar el mejor guarismo en esta serie. Cuando va trenzando la curva, cae sobre línea de meta y listo. Pasa en este momento la dorsal número 31 que es Valeria Rodríguez de Páez, mi querido Chemo, haciendo el mejor tiempo de su serie. Ahí va a estar disputando el hecho de estar adentro. Salen las otras dos. Isabela Giraldo ahora y Evelyn Alejandra Correa. La una del Power Sky, la otra de Ariari del meta, la que va tomando sobre contrameta. Ahora pasa primero la de la Ariari. Hace su recorrido cumpliendo la dorsal número 300. Evelyn Alejandra Correa del meta. Valeria Rodríguez va sobre la contrameta. Primero estaba pasando allí precisamente Dayana Marce, la niña Correa. La niña Correa. Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. Aquí están las otras dos chicas. Melisa Basola. Basola, va por tiempo. Melisa Rebolledo. Va la niña Rebolledo, va por tiempo. ¿Quién me llama? Don Eric. Lucho, hay que incluir en esta serie Juvenil Damas a otra deportista. En la última estará partiendo la número 271, Heidi Valeria Figueroa, es del Club Marca Caribe de Córdoba. Correcto. 2-7-1. La última Mayanés con 21, 8-94. Recuerde que estamos buscando los 12 tiempos. Esta es la prueba de meta contrameta de los 200 metros que la llevamos desde el Guillermo León Botero en la quinta válida nacional de patinaje. Buscando escalafón a Selección Colombia, Manzana, Postobón, Fede Patín. Llevándoles a ustedes con RTV, nuestro sistema informativo. Todas estas imágenes desde la ciudad de Medellín. Vienen para concluir ahora en línea de meta. Uy, muy parejo. Alejandra Muñoz de Bolívar. Bolívar, Ecuador en esta serie. Posición de pato. Tanque de oxígeno a tope. Bandera azul arriba. En la meta, Sheila. En la contrameta, Ami. Está abierta la pista. Lento el accionar ahora. Está saliendo primero, Sheila. Está cruzando, acelerando un poco la ecuatoriana. Ami a costa. Trenzando la curva. Se viene primero la niña de Bolívar. Se vino primero Sheila Alejandra Muñoz, que está marcando el mejor guarismo. La ven ustedes sobre la parte izquierda de sus pantallas. Ahora revienta sobre línea de meta. Y esto fue sola Melisa Rebolledo. La de la primera serie y la de la tercera, ¿no? Sí, que fue sola Melisa Rebolledo. Fue sola. Y ahora vienen otra serie. Y hay una niña que sumaron ahí, Heidi Valeria Figueroa de Córdoba, que la sumaron. Entonces, ya son 15. Para eliminar tres, entonces. Ahí está Lucho, la chica, que nos decía Porto. María José Porto. Esa va a ser un buen guarismo, María José Porto. Todavía en la categoría juvenil damas. Pasa ahora María José. Está pasando luego. Allí Linda Paola. Pájaro de Pegaso Elite, dos de Bolívar. Meta contra meta. En prejuvenil, Sara Muñoz de Paen, 19.47. El tiempo referencia para prejuvenil damas. En prejuvenil varones, en Limelec Ocino de las Panteras Santander, 17.8.14. Estamos hablando de la válida anterior. En juvenil damas, María José Porto de Pegaso Elite, 18.227. Fue la medalla de oro. Y en juvenil varones, Salomón Carballo, Pegaso Elite, 17.178. Quiero decirle lo siguiente. Recuerde que en Cartagena, esta prueba no la corrió Valeria Rodríguez. Y aquí tiene el mejor tiempo. Es decir, no le voy a restar méritos a la que hizo el mejor tiempo ella, pero Valeria no corrió esa prueba porque llegó el día siguiente. Exacto. Válida esa aclaración. Y hay que tener el récord nacional muy en cuenta, ¿no? Lo tiene Ingleberto González, 17.493. Es el récord nacional. Y Andrea Cañón, el 18.433. Lo tienen hace rato, Limelec. Sí, los dos. Es el récord nacional.